La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, anuncia megamarcha para el 20 de junio y paro indefinido de actividades a partir del 23 de junio en Michoacán. El paro indefinido de actividades se dará este 23 de junio, después de la megamarcha programada para el 20 del mismo mes. Resaltó que la fecha del paro se definió con la finalidad de no afectar el ciclo escolar, ya que estará finalizado. Ortega Madrigal mencionó los principales motivos de este paro indefinido. Con esta presión que ejercerá la CENTE, se espera que se logre abrogar la reforma educativa que se tiene prevista. Para Coasar TV, Andrea Fernández.